Tú que estás cansado de solicitar, de buscar ayuda, de encontrar una asesoría, en este momento, este grupo selecto de tarotistas, estamos para darte una respuesta en el amor, si estás fracasando, en el dinero, si no hay prosperidad y de repente tienes una deuda, y en el campo de la salud. Por medio del tarot, te damos esa respuesta. Comunícate ya.